Bienvenidos a Lomo de Mula. Hoy veremos un programa muy variado con diferentes eventos de mula. Desde cabalgatas ecológicas en Colombia hasta carreras de mulas en Costa Rica. Iniciamos nuestro recorrido por Concordia, tierra de arrieros y café. El municipio posee una extensión de 234 kilómetros cuadrados y una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar. La economía del municipio de Concordia está basada principalmente en el cultivo del café. De ahí la importancia de la harrería. Las mulas son las únicas capaces de transportar los bultos con grano por los empinados terrenos de la zona. Nos encontramos en Concordia, municipio del suloeste antioqueño, cafetero y mulero. Acompañados del señor alcalde Sergio Restrepo. Las fiestas de la Concordia se iniciaron como un homenaje a los arrieros que hicieron este pueblo. Igualmente a las mulas que hicieron parte fundamental para traer todo lo que hoy es Concordia. Entonces usted es un hombre que conoce toda la trayectoria de nuestros mulares. No solamente en Colombia, sino en Antioquia y en estos pueblos cafeteros y paneleros es donde más hemos utilizado y donde más nos ha servido la mula. En Concordia inicialmente fue un municipio muy panelero. La mula fue fundamental para todas las fincas paneleras que hubo. Concordia fue el primer productor de paneles en el departamento. Luego vino el auge cafetero. Igualmente como no habían carreteras, la mula sirvió para esa industria del café. Por los años 40 aparece el motor de gasolina. Se le merma el trabajo a nuestros mulares porque hoy en los campos están trenzados de carretera. Y los vehículos son los que hacen el mayor transporte. Pero este bello ejemplar no lo vamos a dejar acabar por lo importante que ha sido y sigue siendo. Las fiestas de la Concordia y la Harriería se realizan en enero durante la Epifanía o Fuente de Reyes Magos. En el desfile que recorre el pueblo salen alrededor de 80 arrieros de la zona y más de 50 mulas cargadas con diferentes productos del campo. Nuestros mulares de carga podemos amarrar cualquier clase de carga. Redonda, cuadrada, larga, rectangular. El arriero que sepa amarrar las cargas puede hacerlo. Y nuestros mulares son tan nobles que no dicen que no a ninguna carga que les amarremos sobre su espalda. En este municipio del suroeste de Antioquia se vive anualmente las fiestas de la Concordia y la Harriería. En la que se hace un homenaje al trabajo del arriero y sus mulas. Aquellos ejemplares que dejaron huella junto con estos hombres que supieron conducir y valorar semejantes animales llenos de inteligencia, mansedumbre, fuerza y resistencia. Nos encontramos con don Javier Mesa, uno de los organizadores de la fiesta de la Harriería en Concordia. Cuéntenos don Javier, ¿cuánto lleva esta fiesta de la Harriería acá en Concordia? Don Ovidio, esta es nuestra séptima versión de las fiestas de la Concordia y la Harriería. Y el propósito es recuperar la tradición de estos pueblos del arriero que fueron colonizados por gente de pueblos como Titiribí y que llegaron a nuestras tierras a lomos de mula. ¿Acá en Concordia hace mucho tiempo y todavía continúan por el amor a la mula? Sí, señor. Afortunadamente, a pesar de que entra la tecnología, que entran los carros, las motos, todavía nos gustan las mulares. Las conservamos y todavía hay mucho finquero y campesino que trae sus productos al pueblo a lomo y de mula. Esta fiesta muestra la capacidad de las mulas, que soportan cargas de todas las formas, tamaños y pesos. Se están cargando las mulas para salir al desfile y en este momento se está cargando la mula con el trasteo. ¿Qué es un trasteo? Un trasteo es todo lo que hay en una casa. Aquí podemos ver un trasteo del campo. Empezamos cargando el pilón, la masa del pilón, la estera. Ese era el anterior colchón que los abuelos lo llamaban el bregadero. Aquí van a ver ustedes cómo va la batea aquí amarrada. Le están cargando, le están amarrando la olla donde hacían el sancocho. En el campo les tocó transportar cualquier clase de carga. Todo lo que había en el campo como ustedes lo van a poder observar en este desfile. Y también esa belleza del campo, las flores, que es lo más hermoso que nos produce el campo y que no nos pueden faltar. Mire qué ramo de flores tan lindo los que nos lleva a estimular y que nos va a engalanar este desfile. Aquí vemos un macho cargado con el almácigo del café. Concordia, municipio cafetero. No solamente las mulas nos cargan el grano, sino que también nos cargan este café, el que se va a sembrar, el que mañana nos va a producir ese grano de café de excelente calidad que se produce en este municipio de Concordia. Las mulas transportan cualquier carga de cualquier dimensión. Carga redonda, troque, carga de volumen, canecas, todo lo que el arriero le quiera y le sepa amarrar a una mula en su aparejo que lleva encima de sus lomos. Aquí podemos ver una carga muy especial. Miren lo ingenioso que son los arrieros. Eso es una paila o un fondo, como se quiera llamar, donde se procesaba la panela. El más difícil de amarrar. Pero para un buen arriero que tenga una buena mula, no hay ninguna carga difícil para que la mula la transporte y para el arriero amarrarla. Las personas salen a las calles a disfrutar de este maravilloso evento, donde las mulas y los arrieros son protagonistas. Igualmente se ven toda clase de aperos y tipos de carga. En este desfile de las mulas de carga, vemos mulas cargadas hasta con enfermos. Acá podemos ver dos mulas que transportan a un enfermo. Este aparejo o este atuendo se llama una barbacoa. Esto se usó en los tiempos de ayer, cuando no había forma de transportar a un enfermo del campo de larga distancia hasta el pueblo de donde hubiera recurso médico, que en aquella época era un curandero o una persona de aquellas que recetaba o un puesto de salud. Así se transportaban los enfermos del campo en los tiempos de ayer. El público se sorprendió cuando en el desfile vio a la chiqui. Esta mascota del criadero Villaluz también participó con una carga. La chiqui es una mula común, hija de un burro pony y una yegua pony. No podría faltar los ejemplares de silla del criadero Villaluz. El público se admiró de la presentación de los mulares y sus montadores. Mi nombre es María Posada. Y cuénteme el nombre de esta belleza de mula en que usted está montada. Esta mula se llama La Candela. Y cuénteme, ¿quién es el padre de esta mula? Cosaco. Cosaco, ¿de usted? Sí, señor. Aquí vemos una hermosa mula de silla montada por una hermosa amazona. Esta mula es hermosa, es una mula de silla. Su padre, Cosaco de Villaluz. Criadero Villaluz, mejorando la raza del burro criollo colombiano y los mulares de silla. Mejora el sada, brío y suavidad al andar gracias a la genética de Cosaco de Villaluz. Cosaco de Villaluz.